Estamos en una fecha muy bonita del año, donde el aire huele a festividad y todos ansían los regalos. Quiero desearles que pasen una feliz navidad junto a sus seres queridos, que es lo más importante. Sé que todos tenemos dificultades y a veces pasamos por momentos no tan agradables, pero eso es parte de la vida. Disfrutemos junto a nuestros seres queridos. Seamos alegres y optimistas en esta hermosa fecha. Feliz navidad y próspero año 2022. Los gigantes son una raza con mayor poder conocida en el mundo de One Piece, siendo demasiado fuertes con capacidades monstruosas. Cabe aclarar que hay una tierra llamada Elvath donde residen estos gigantes, aunque hay algunos que no provienen de ella. El Dr. Vegapunk ha intentado crear gigantes. Pudimos ver los intentos fallidos de Panhazard, que serían llamados Numbers. Muy bien, el objetivo de hoy es ver cuáles son los más fuertes de esta raza, pero con una escala de poder. Ya he subido demasiados niveles de poder al canal, ya me faltan muy pocos para completarlos todos. Si has visto alguno ya sabrás cómo irán los tiros. No incluiré a los experimentos de Panhazard y a los personajes no canon para no extenderme demasiado. Se han visto varios guerreros muy poderosos de esta raza, que llaman mucho la atención y la verdad, vale la pena hablar de ellos. Hoy me siento con bastantes ganas de hacer un nivel de poder de los gigantes, intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje. Y estamos muy cerca de los 20.000 suscriptores. Primeramente, esta es mi opinión personal y este video lo hago en base a mi criterio. Te recomiendo a que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu Wotan a favor y te utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. Aquí tenemos a Big Pan, pertenece a la tripulación del zorro plateado. Lo más curioso es que es un Wotan, un híbrido entre gigante y Gyojin. Pertenece al grupo de los Brogy Monsters, su fuerza y capacidades son una monstruosidad, gracias a su gran tamaño. Participó en el juego Brogy Rin contra Zoro y Sanji. Terminaría siendo derrotado sin muchas complicaciones, pero esto no le quita lo fuerte. Su nivel de poder es básico para simplificar. Forma un excelente grupo con Hamburg y Pickles. Sin más que decir, sigamos avanzando. Aquí tenemos a Oimo, es uno de los gigantes guardianes de Ennis Lobby. Fue un miembro de los piratas gigantes guerreros, los cuales dejaron a Dory y Brogy en el Lider Garden. Junto a Akashi, fue engañado por la marina y obligado a custodiar la entrada de Ennis Lobby durante 100 años. Su nivel de poder es considerable, con capacidades increíblemente altas. Cuando Sogekin le contó la verdad sobre Dory y Brogy, se unió al grupo de la incursión, generando mucha destrucción a su paso. Luego lograría escapar y volver a Elba. Aquí tenemos a Akashi. Junto a Oimo, fueron los guardianes de la entrada de Ennis Lobby. Estos fueron engañados y chantajeados por el gobierno mundial para custodiar la entrada de Ennis Lobby durante 100 años. Perteneció a los piratas gigantes guerreros provenientes de Elba. Su fuerza es una bestialidad. Junto a Oimo, cargaban a Sodoma y Gomorra por toda la isla judicial, generando un tremendo caos a su paso. Decidieron unirse al bando de los Hombrero de Paja al saber la verdad acerca de sus capitanes Dory y Brogy. Luego de la entrada de la Busca del Col, lograría escapar junto a Oimo y partieron a Elba. Aquí tenemos a los Yeti Cool Brothers. Sus nombres verdaderos son Rock y Scotch. Estos son asesinos increíblemente hábiles que se camuflan con el clima de Punk Hazard. Algo a tener en cuenta es que pertenecen a una tribu desconocida de gigantes. Su nivel de poder es alto, siendo asesinos élites. Muy rápidos y eficientes. Son expertos en la colocación de trampas y tienen sangre fría. Su arma característica son unos fusiles de asalto con los que atacan a distancia. Verdaderamente son fuertes, pero terminarían siendo derrotados por los Hombrero de Paja y Lao. Estos asesinos serían capturados por la Marina. Aquí tenemos a Dory, también conocido como Ogro Azul. Es uno de los legendarios guerreros provenientes de Elba, que habitan y luchan en el Lidl Garden. Tiene 160 años y es uno de los líderes de los gigantes guerreros. Lleva un duelo contra su mejor amigo Brogy por una discusión que tuvieron hace 100 años, pero a pesar de eso, se respetan y admiran mucho. Su fuerza es muy notoria, sobresaliendo de la media de los gigantes, y siendo capaz de luchar en igual de condiciones contra el legendario Brogy. Su arma característica es una espada larga llamada Terry Sword, y empuña un escudo en el otro brazo. Su espada se terminaría rompiendo. Sin duda, Dory es muy poderoso. Aquí tenemos a Brogy, también conocido como Ogro Rojo. Junto a Dory, son los líderes de los gigantes guerreros. Estos luchan en el Lidl Garden por una discusión que tuvieron hace 100 años. Este gigante, al igual que su mejor amigo, tiene una recompensa de unos 100 millones y apariencia de vikingo. Si hablamos en términos de fuerza, es sumamente poderoso con habilidades muy pulidas. Empuño un hacha de batalla llamado Bruiser Ace, y un escudo en el brazo. La disputa comenzó por no ponerse de acuerdo con el tamaño de dos reyes marinos. Durante su tiempo, estos gigantes fueron temidos de gran manera, siendo imbatibles. Aquí tenemos a Harudi. Es un pirata de la nueva generación proveniente de Elba. Participaría como un gladiador en el coliseo de corrida de Dress Rosa, por la mera Mera no Mi. Trabajaría para Moogies Delivery y posteriormente le juraría lealtad al capitán del sombrero de paja, convirtiéndose en el capitán de la sexta división de la gran flota. El mayor sueño de Harudin es convertirse en el rey de los gigantes. Su nivel de poder es increíblemente alto. Derrotó a Mach Vice de la Don Quijote Family en una pelea muy épica y disputada. Cabe aclarar que al ser un gigante, sus capacidades son demasiado altas. Sus armas son unos guantes metálicos que usa con mucha categoría. Sinceramente, espero mucho de Harudin en el futuro. Aquí tenemos a Howard D. Saúl. Algo muy interesante es que nació fuera de Elba y pertenece al Clan D. Fue un marín excepcional que llegó al rango de vicealmirante. Protegió a Robin durante los hechos atroces que envolvieron a Ohara. Lastimosamente terminaría perdiendo la vida a manos de su colega Kusan. Muy bien, las habilidades de Saúl son increíblemente altas. Lo suficiente como para alcanzar el rango de vicealmirante de la marina. Maneja dos de los tres tipos de Haki y se desconoce su nivel de uso. Saúl animaría a Robin diciéndole que encontraría gente que se preocuparía por ella y la protegería. Sin duda, Saúl fue un gigante sumamente fuerte. Aquí tenemos a Longs. Es un vicealmirante de la marina que pertenece al escuadrón de gigantes. Usa una máscara medieval y tiene el pelo largo. Al igual que sus compañeros, tiene un fuerte sentido de la justicia. Y tiene la confianza suficiente como para enfrentar a Shirohige directamente. Es usuario del Haki, pero se desconoce su nivel de uso. Su arma característica es un hacha gigante la cual maneja con mucha categoría. Su resistencia es increíble ya que pudo aguantar el ataque del líder Ohars Juniors. Sus capacidades físicas están a otra categoría. Su nivel de poder es sumamente alto, pero terminó siendo derrotado por Shirohige con un ataque sumamente potente con su habilidad que le impactó en la cabeza rompiéndole la máscara. Aún así, Longs es muy fuerte. Aquí tenemos a Lacroix. Es un vicealmirante de la marina y pertenece al escuadrón de gigantes. Tiene un fuerte sentido de la justicia absoluta diciéndole a sus subordinados que no les temblara el pulso. Sus capacidades físicas son increíblemente altas, siendo un gigante y portando una espada de gran tamaño. Según la marina, todos los vicealmirantes manejan Haki, así que Lacroix lo domina. Su nivel de poder es una barbaridad, mandando a volar por los aires a los piratas. Tuvo un enfrentamiento contra líder Ohars Juniors, pero no le fue muy bien y terminó siendo derrotado. Claramente es muy fuerte. Al terminar la guerra, aún se encontraba en buenas condiciones. Aquí tenemos a Morley. Es uno de los altos mandos del ejército revolucionario, siendo el comandante del ejército del este. Este gigante Okama fue el primero en escapar de la prisión submarina de máxima seguridad Impel Down. Es usuario de la Oshi Oshinomi. Una fruta del tipo paramecia que le permite manipular el suelo como si fuera alcilla. Es usuario de dos de los tres tipos de Haki. Su arma característica es un tridente lanza que utiliza en conjunto con su habilidad. Su nivel es bastante alto. Hablamos de un alto mando del ejército revolucionario. Al ser un gigante, sus capacidades son a otro nivel, con una fuerza abrumadora. Su nivel de poder no está lo suficientemente claro, pero es obvio que su fuerza es muy notoria. Aquí tenemos a San Juan Wolf. También conocido como el acorazado colosal. Es un infame criminal que recibió cadena perpetua y fue encerrado en el nivel 6 de Impel Down. Posteriormente formaría parte de los piratas de Kurohige convirtiéndose en uno de los capitanes titánicos, siendo el capitán del séptimo barco. Lo más curioso es su tamaño ya que supera con creces a los gigantes ancestrales, siendo comparable al cuartel general de la marina. Si hablamos de sus capacidades, es sabio asumir que son descomunales por su gran tamaño. No se sabe con certeza cómo logró escapar de Impel Down y esconderse detrás del cuartel general de la marina sin que nadie se diera cuenta. Sin duda, San Juan Wolf jugará un papel muy importante en el futuro. Aquí tenemos al líder Oars Juniors. Es un gigante ancestral y capitán de los piratas Lil. Es aliado de los piratas de Kurohige y descendiente del legendario Oars. Tiene colmillos y cuernos que sobresalen. Su tamaño es mayor que el de los gigantes promedios. Su nivel de poder es monstruoso y su estilo de combate es con una espada. Su resistencia es una completa barbaridad. Recibió una grandísima cantidad de daño en la guerra y aún no cedía. Sin duda es un monstruo que genera un caos tremendo en la guerra. Debido a su gran tamaño se convierte en un objetivo fácil. Doffy le cortó una pierna y Kizaru lo remató. Aquí tenemos al gigante John. John es un viceadmirante de la marina así como el primer gigante en alistarse. Es muy leal. Estaba dispuesto a dar su vida en batalla. Maneja dos de los tres tipos de Haki. Pero se desconoce su nivel de uso. Es un espadachín muy experimentado. Sus capacidades son una bestialidad. Ya por el hecho de ser un gigante confía plenamente en sí mismo. Ya que decidió hacerle frente a Shirohige. Siendo el hombre más poderoso del mundo para ese momento. Algo en lo que no le fue muy bien. Su nivel de poder debe ser muy alto pero no pudimos apreciar de lleno sus habilidades. Ya que terminó siendo derrotado muy fácilmente por el emperador. Utilizó su habilidad y con una onda de choque lo dejó fuera de combate. Aquí tenemos al legendario Oars. Antes que nada quiero aclarar que estoy hablando de este gigante ancestral cuando aún estaba con vida. Bien sabemos que su cadáver sería revivido por Moria. Pero este demonio de la tierra de hielo alcanzó su máxima fuerza aún en vida. Tiene colmillos y cuernos que sobresalen. Su tamaño es sobresaliente debido a su raza. Si hablamos en términos de fuerza. Supera los esquemas mostrados en este niveles de poder. Siendo muy poderoso. Sus capacidades han de ser atroces. Si hicieron falta los esfuerzos de toda la banda de los sombreros de paja para derrotarlo. Siendo un zombie se imaginan si estuviera vivo. Ha de ser indetenible. Y este fue mi niveles de poder de los gigantes mostrados hasta ahora. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Saludos para Joan Trinidad, Juan Guerrero, Mauro Arevalo y Elías Yeté. Gracias por dejar un comentario Nakamas. Te invito a que te suscribas si te gusta One Piece. Ya que subo bastantes videos de esta magnífica serie. Quiero que me dejes tu opinión acerca de este video y tu recomendación para el próximo. Sin duda alguna este video no sería nada sin tu comentario. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que me voy a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!